Nuevamente, se enciende la magia del carnaval. Las noches de carnaval. Corso Color, la fiesta más popular del norte argentino. 23, 24, 25, 30 y 31 de enero y 1 de febrero. Pimpines, comparsas indígenas y artísticas, batucadas, sallas, caporales, tinkus, disfraces grupales e individuales y la presentación de invitados especiales. Nuevamente, Tartagal, capital de la alegría. Juntos podemos. Invita, Municipalidad de Tartagal. Gestión, Sergio Leavi.